¡Partieron! Posteriormente está Pirate con Javier Castellano En el penúltimo se quedó Beto Chatterbox Y el último es para Nutella Fela con Junior Alvarado Domina Just Steel En el segundo Mission Beach En el tercero está JoJo Candy En el cuarto Timberlake En el quinto Viu En el sexto está Valentine Candy por la parte exterior Se acerca Pirate en 44-4 El parcial de la media milla Just Steel domina Insiste Mission Beach por el centro Se aproxima Viu por la parte exterior Cuando ya están en el tope de la recta En el Hulkful del 2023 Mission Beach El de Bob Buffer está pasando a dominar Se aproxima Timberlake Viu por la tercera línea Timberlake El de Windstar Farm está pasando a dominar Claro, con fuerzas Nutella Fela por fuera Junto con el caballo Pirate En 74-2.200 Nutella Fela con el Junior de Venezuela Pasó y ganó Nutella Fela en el Hulkful Segundo Timberlake Segundo Timberlake Tercero Pirate Y cuarto Viu 84-2